hola mis queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy quiero comunicarles lo siguiente hoy primeramente quiero pedirles mil disculpas a cada uno de ustedes ya que me ha ausentado durante tres semanas en mi canal de youtube en mis redes sociales y en mi página web debido a que he estado ocupado trabajando con un nuevo material para mi canal de youtube y así que ya lo sabe y también mencionarles de que desde mañana volveré a mi canal de youtube a mis redes sociales y a mi página web como siempre subiendo nuevos vídeos a mi canal de youtube así que ya lo saben también quiero decirles de que mis transmisiones en vivo sólo lo realizaré en mi cuenta oficial de instagram para el sector transmisiones en vivo que realizo los días viernes así que ya lo sabe y por último también decirles de que seguiré subiendo nuevos vídeos a mi grupo de facebook de mi canal de youtube y a mi cuenta oficial de instagram de mi canal de youtube así que ya lo saben y bueno no se olviden de suscribirse comentar compartir y den like a mi canal de youtube y activen la campanita de notificaciones para más vídeos y será hasta la próxima